Es fructuloso, conocen dónde canté, conocido perfecto, coloquial, de juventud, me sé qué decir, admiración de mi vida, de mil pesos mensuales, comidas y recamas, como es, aportada del estudio, solo para comer, solo para que la vida más niega, y yo lo digo a que la vida importa, feliz me conté, me solicito feliz me conté, al tipo de trago de la furgona, a buscarles un rato, seres amarillentos, y sobre todo cargado de datos inútiles, no se trata de lidiar en esfuerzos actuales, no detiene usted ni igual, pero, dos de los ochocientos niños, acudir a personas, no a los niños, recúchate por favor, y camina, muy lento, pensando, que un serador, en condiciones semejantes a la fría, ha leído ya el camino, ocupándose el puesto, tomándola de la pena, tú, camina, mientras tratas de olvidar, llenas de la esquina, donde tomarás el olor, y recites en vos más, las penas que debes memorizar, para que tus moscos amodorados, se respeten, tienes que prepararte, el autobús que hace el mundo, y tú, el paciente de la punta de mi mamá, tienes que prepararte, metas la mano en el bolsillo, con las monedas de pobre que hay de, por fin, escogerte en la punta, alájate el brazo, para tomar firmemente, el barco del camión, que nunca se detiene, para el brazo, abrirse parte, bajar sus clientes a sentar, acomodarte entre los patajeros, acercados, que viajan de aquí, apoyar la mano derecha en el patanario, apretar el portafolio de los transportados, formar una mano izquierda, en el cultivo placero del patarón, son de cuatro, dos, diez, y dirás, un día, como cualquiera, y tienes cuatro mil, tres, un trabajo que puedes tener a cada uno para ti, ya que, a ti tenemos un montón de otros trabajos, en el club, en la investigación, que necesitan el contacto físico con personas, y, ya son, descansos, en el casa, así que, y, ya son, descansos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.